...cuando... ...presidúe al... ...está... ...acá, ya... ...el es un recurso, eh... ...es un estado de poder... ...y el recurso tiene que ser más fuerte... ...que el negativo... ...entonces... ...es un papelito... ...ya lo consigas sino que lo haces... ...cuadrado... ...este va a ser... ...el cuadrado en el trato... ...¿ok? ...podría... ...aclar todo el trabajo... ...que es el cuadrado de allá... ...que es el cuadrado de acá... ...también... ...puede ser el acochinadita... ...también lo podría aclarar... ...pero vamos a aclarar con un papelito... ...¿sí? ...trabajamos con papelito... ...ya... ...entonces... ...el movimiento físico... ...la integración de atrás... ...primero vamos a hacer... ...un movimiento físico... ...tú vas a elegir... ...¿en dónde quieres poner... ...el evento negativo... ...la izquierda o la derecha... ...entonces... ...va a entrar... ...el evento negativo... ...entra allá... ...toma... ...sue... ...listo... ...ahí yo no voy a hacer... ...que acceda... ...lo aclamos... ...me le voy a regresar... ...pues sí... ...ya... ...sí... ...lo estoy haciendo... ...a grosso modo... ...lo que voy a hacer... ...en detalle... ...luego... ...entonces... ...acá le digo... ...que recurso hubiera querido tener... ...ahí... ...lo que es... ...el nacimiento del niño... ...está ahí... ...el recurso... ...como ya lo tenemos... ...pues a menos... ...esto es ok... ...para el momento... ...la mayor intensidad... ...felicidad... ...ya está... ...está ahí... ...está ahí... ...está ahí... ...está ahí... ...como la llamaría... ...le digo que hiciera sus ojos... ...lo incremento... ...ok... ...ah... ...perdón... ...pregreso... ...pregreso... ...por amor... ...cuando ingresa acá al negativo... ...entra acá... ...accede al negativo... ...pam... ...en el lado donde está... ...el papelito... ...sí... 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 ...número telefónico al revés... ...requiense el recurso... ...ahí entra... ...¿viste? ...accedes... ...incrementas... ...acá con los ojos cerrados... ...¿sí? ...cieres tus ojos... ...acá... ...plín... ...¿viste? ...cieres tus ojos... ...entra acá... ...y ahí le disparas el negativo... ...plan... ...con los ojos cerrados... ...el positivo... ...ya no lo sueltes... ...sí... ...estás acá... ...pero tienes esto... ...modifica la red de risana... ...la... ...teniendo... ...este recurso... ...estando acá... ...y ahí... ...se va... ...a con la presión delante... ...¿ok? ...ese es... ...el movimiento... ...el movimiento grueso... ...de toda la secuencia... ...que vamos a hacer... ...que está en su mano... ...¿está bien? ...ahora lo vamos a hacer... ...ya detallado... ...¿ok? ...listo... ...entonces... ...que dice... ...el movimiento número uno... ...al vez meta... ...eh... ...de... 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 ...a veces... ...hablo del ejercicio... ...y... ...y... ...dije... ...de... ...de... ...nivel máximo... ...puede ser hasta el nivel 7... ...el 1 al 10... ...el 7... ...el 5 al 7... ...ya está... ...los asombros... ...momentos... ...puedo ser ayer... ...o... ...hace unos días... ...en el cual sólo el hecho de acordarte... ...te incomoda... ...mastigua... ...delir con jefe... ...como que vamos a ver... ...mucho... 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 ...ya está... ...lo tienes... ...¿cómo ya amanece en ese momento? ...mucho... 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 ...ya está... ...cuál es el momento de mayor sentido... ...mucho... ...que te dijero... ...que viste... ...que muchachas... ...bien... ...bueno... ...a... ...maracara... ...noche... 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 ...un rito... ...una maracara... ...una desatención... ...ya tú sabes cuál es esa desatención, ¿sí? ...entonces tenemos desatención... ...bien, para acá... ...cer a tus ojos... ...llegamos... ...y ponen un nombre de desatención allí... ...ve... ...desatención... ...siente desatención... ...escucha... ...desatención... ...eso se aclara rapidísimo... ...se asocia rápido... ...ve lo que viste... ...siente lo que sentiste... ...escuchaslo... ...desatención... ...está... ...quien se suelta... ...ojos abiertos... ...reversa a tu sitio... ...la liberaron... ...no estaba bien... ...su lenguaje no verbal era... ...de... ...comodidad... ...sie... ...sie... ...apache de eso... ...denos un notic... ...cuánto... ...te incomoda... ...esatención... ...seis... ...seis... ...ya está... ...para... ...para... ...para saber... ...nuestro trabajo... ...para medirlo... ...ya... ...un número... ...tele... ...oche... ...tres... ...cero... ...cin... ...cero... ...cero... ...de... ...seis... ...cinco... ...de... ...¿qué color te gusta?... ...rojo... ...¿cuántos transacciones rojos tienes?... ...uno... ...eso se llama romper el estado... ...¿sí?... ...puedes conectar esa atención... ...seguida ahí... ...no... ...siendo Rafael... ...el sabio... ...el profesional... ...que ha recorriado... ...tú una vida... ...y con muchos... ...lodos... ...éxitos... ...¿qué recursos... ...pide el que Dios... ...tener allí... ...para que ese evento... ...se haya disfrutado... ...estoy... ...de... ...estoy... ...haciendo... ...cuántos reyes... ...un recurso puede ser... ...amor... ...transilidad... ...sabiduría... ...y... ...te... ...tranquilidad... ...tranquilidad... ...ya está... ...yo se que esto ha hecho... ...tranquilidad... ...y gracias a tranquilidad... ...tabrales... ...un coche... ...y bien... ...un recinto lanzado... ...y gracias... ...a tranquilidad... ...tubrales... ...ahí esperamos... ...ya está... ...un bolito... Contextualiza. Cuéntame un poquito, como puedes hacer. Mira, qué lograste. Estoy logrando. Tiene que hacer algo que ya haya vivido. Ya, eh. ¿Y fue exitoso? De realizar un taller. ¿Qué sentiste allí? Felicidad. Me sentí que estaba logrando lo que quería. Una de mis metas. Felicidad o una de mis metas. ¿Cuál es el momento de mayor felicidad? Lo que siento. Ahí, ahí. Vamos a suponer, vamos a suponer que por practicidad voy a hacer el ejercicio. Como ya he dicho, el de distanciamiento de tiempo. ¿También serviría el distanciamiento de tiempo? Sí, ya está. Toma ese recurso. Ok, ya está. ¿Qué color? Rojo y no recuentes. Felicidad. Como ya lo he dicho, para mí, lo llamo así. Cierro tus ojos. Nuevamente, la felicidad. 12.5.6. De lo que viste, siente lo que sentiste, escucha lo que escuchaste, siente felicidad. Más colores, más sonidos, más sensaciones. Y esa felicidad, siente cómo ingresa por los puntos de tus pies. Va ascendiendo felicidad por tu pastorilla. Se ve en el abundante, ascendiendo por tus costas. En la medida que sigue ascendiendo, lo sientes en tu estómago. Felicidad, todas las cosas, se refiere a su profundidad. Felicidad, ahí. Felicidad, juegue, los brazos, la cabeza y los brazos. No, 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 no. Cierro tus ojos. Estás en desatención. Pero tienes felicidad. Modifica, regresa. En un inicio, está final. Está dentro de esa felicidad. Teniendo felicidad. Observa, escucha, funciona vos. Como vos. Felicidad. Modifica, regresa. Y cuando ya hayas modificado esa tensión, con felicidad, con felicidad, con felicidad, con felicidad, con felicidad, con felicidad. Ahí hay un momento en el que pongo una cárcel. ¿Cómo salió el plazo? Voy a hacer así. ¿Está? En el que pongo una cárcel, ¿sí? Sí. La que pongo una cárcel, ¿sí? ¿En la cárcel? A ver, aquí sí. En la cárcel, la atención. Ah. Bien. ¿Cómo va? La chiquita. ¿Cuál es? Escucha la canción, ya no. Ya no saca la mano. Eso le fastidia automáticamente La experiencia Porque Este es el principio Por el cual se genera examen Gracias Un aplauso para